Importante golpe de la Policía Nacional contra la pornografía infantil. Los agentes han encontrado miles de archivos, vídeos y fotografías de menores que estarían siendo víctimas de abusos sexuales. La denuncia por parte de la red social en la que los investigados compartían esas imágenes ha sido clave en el desarrollo de esta operación. Ha habido arrestos en toda España y sus perfiles son muy diferentes. Entre ellos hay varios menores, una madre y su hijo y un joven que tras ser detenido una primera vez volvió a crearse perfiles en las redes sociales para seguir cometiendo los mismos delitos.